La noche, Grupo Bananeo, esperamos que se la bailen y lo disfruten. Báile señores, la música de San Pedro Tlalguapan en Calimorria. Ándale que suene. Grupo Bananeo desde Tlaxcalita la Bella. San Pedro Tlalguapan, Tlaxcalita la Bella. Vámonos poniéndole sabor. Así es como se hace la música. Aquí está Tlaxcalita la Bella. San Pedro Tlalguapan. Báile señores, la música de San Pedro Tlalguapan. Después de unos segundos caminaba a salvarlo. La noche, media noche, suvió la luz. Báile señores, la música de San Pedro Tlalguapan. Y yo te llamo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!